Ibericarre y Comsa abre las puertas de un nuevo concesionario en Madrid. En la calle Julián Camarillo 53 les espera un sólido grupo de profesionales. En Ibericarre y Comsa solo estamos satisfechos y nuestros clientes lo están. Les esperamos en Ibericarre y Comsa en la calle Julián Camarillo 53. Gracias por ver el video.